Vean nada más que chulada de video Son videos que le han hecho a este Dots Challenger 2018 Este trabajo Todo lo que es la instalación de cara audio y gran parte del trabajo de personalización Que le hicieron a este Challenger Fue Peter Zámano del taller de Audiolabs Que se encuentra allá en el Zahualcóyotl Vean que buena chambota se aventó este canijo Y este es el display que montaron en un Volkswagen Beetle 2014 Con dos subwoofers de la marca Rock Series Si se ve bastante agresivo Muy atractivo También muy buen gusto del propietario de este Beetle 2014 El trabajo que hicieron en este Nissan Zira Este es el display de la cajuela Con dos subwoofers de la marca Genius Audio De la serie Competition Pro Caja acústica ventilada Todavía mucha gente de repente se pregunta para qué sirven estos tanques Y son para el sistema de suspensión de aire No pueden negar que hicieron un buen trabajo con este Nissan Zira Y esta es la cajuela de un Volkswagen Jetta Su par de subwoofers Rock Series Con un set de dos vías para Open Show Y este es el display que luce un Volkswagen Polo Con un solo subwoofer de la marca Kike Y aquí les presento el display de un Ford Ka Que tiene integrados dos subwoofers de la marca Carbon Audio También este Ford Ka Ya lo habíamos encontrado en muchos car shows Y ahora vamos a ver la cajuela de un Volkswagen Golf En lo que es la sombrerera Le hicieron un panel para montar medios de la marca Divi Drive En 6.5 y 6 x 9 pulgadas con sus twitters tipo bala La caja acústica es para también un subwoofer Divi Drive Y ahí se alcanzan a ver los amplificadores que son Rock Series Y esa fue la cajuela de un Volkswagen Golf Y ahora les voy a mostrar la cajuela de un Seat 2007 Está interesante como pudieron acomodar el tanque del sistema de suspensión Con ese set para Open Show de la marca Divi Drive La verdad muy pocas veces encontramos este tipo de subwoofers Amplificadores Divi Drive también de la serie Euphoria También está estrenando trabajo de display en la cajuela Le puso su subwoofer cuadrado L7 de Kicker Aquí está el amplificador Y su epicentro El original de Audio Control El original de Audio Control Esa cajuela la está luciendo este Chevy Con un trabajo de instalación del taller Opus Zone Que se encuentra en la ciudad de Pachuca del estado de Hidalgo Aquí le montaron unos amplificadores de los Nano De Rock Series Con un par de bajitos Carbon Audio Este Volkswagen Golf Ya es un viejo conocido De hecho le hicimos un video para este canal de Locos por el Car Audio Cuando recién le instalaron ese subwoofer de la marca Crack También ya lo hemos grabado varias veces funcionando Ahorita no lo pueden echar a zona porque el lugar es cerrado y se va a encerrar mucho el sonido Y los amplificadores son de la marca Rock Series Y estos medios Con sus drivers Son AudioLax Y los luce este Volkswagen MK2 Y este es el display que luce la cajolita de un cabrio Con su subwoofer Pioneer Los amplificadores son Planner Audio Y este es el display Que hicieron en la cajola De este evento 2019 El trabajo lo realizó un taller Que se encuentra en el municipio de Nabucalpan En el Estado de México Y esta es la cajola de un Chevy Y esta es la cajola de un Chevy Aquí utilizaron bases de acrílico con LED Para lucir Ese capacitor Y el epicenter de audio control Los amplificadores son Rockford Fosley Este es el trabajo de la cajola Con la integración de varios tanques Para el sistema de suspensión Un subwoofer de la marca mexicana Rock Series Y aquí vemos el sello del taller Que se encargó de todo el trabajo De fabricación, instalación y la tapicería Que es Borges Valles Este taller se encuentra En Aquizapán de Zaragoza Sobre el lago de Guadalupe Antes de llegar al Tecle Monterrey Sobre el lago de Guadalupe Y ese pequeño bajito JL Audio Lo luce un Volkswagen Beetle Y de allí nos pasamos A la cajola de este Tigra Con un subwoofer Algunos dirían de la vieja escuela Porque es de la marca Alphasonic Y fuera del subwoofer Que ocupa la cajola Vean el carro Está hermoso Con ese color azul Y ese modelo de rines Me va súper bien Y no puede faltar Un buen par De subwoofer Pioneer De la serie Champions En esta ocasión En la cajola De un Jetta MK2 Y aquí nos encontramos Un par de subwooferes KICKER Compartiendo escenario Con el display Del sistema de suspensión Y lo encontramos Y lo encontramos En un Volkswagen Golf De tercera generación ¿Qué les parece El subwoofer D-DRIVE De 15 pulgadas Que luce Este Chevy Ahí alimentado Por un aplicador Brutus De Hyphonic Y esa es La cajola De un Chevy Monza Con temática De Ironman Y ahí Un bajito Masivo Para inyectarle Debajo A este Chevy Este es el El display De su cajuela Con un subwoofer Pioneer El restaurador Mas vendido De la marca mexicana Crack Audio ¿Viva el Pecho